¡Muy buenas noches! Esto ha dicho en Cartagena el presidente de la sociedad nuclear española. Hay que recordar que el gobierno de España ha marcado el año 2035 como fecha objetivo para el desmantelamiento de las centrales nucleares. 600 profesionales del sector nuclear se reúnen esta semana en la ciudad trimilenaria. Jaime Redondo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El pulso de Putin con Europa por el gas natural ha reabierto el debate acerca de las centrales nucleares, de la energía nuclear. Este pulso, digamos que ha puesto el foco de atención en la producción de energía mediante fuentes de generación alternativas. ¿Cuál es su parecer sobre el hecho de que España mantenga de momento el calendario de cierre de sus reactores nucleares? Bueno, el contexto actual ha cambiado mucho y muy rápido en los últimos años. La situación que se ha planteado ahora es una que desde el sector nuclear llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Durante todo este tiempo se han celebrado multitud de conferencias para luchar contra el cambio climático, las famosas COP, en las que decíamos que tenemos que luchar contra el cambio climático, pero en las que no nos poníamos medios realistas para hacerlo. Hemos creído que solamente con las renovables podíamos descarbonizar completamente la sociedad y la economía, lo cual a día de hoy en el medio plazo es una total utopía. Nosotros llevamos defendiendo firmemente, desde siempre, que solo un mix energético y no solo eléctrico, la diferencia es muy grande, que solo un mix energético con nuclear y renovables será capaz de alcanzar los ambiciosos compromisos de descarbonización que nos hemos puesto para el año 2050. La situación ahora con la invasión rusa de Ucrania lo que ha hecho es dar un baño de realidad a todos los gobiernos y a la sociedad en general de a qué nos enfrentamos en una economía descarbonizada y ha hecho replantearse a todos los gobiernos su postura respecto de las políticas energéticas en un claro giro a favor de la nuclear, porque se dan cuenta de que no se puede prescindir de ni una sola fuente de energía y mucho menos de una tan grande y que encima apoya los objetivos de lucha contra el cambio climático. Nuestra opinión es que el Gobierno de España puede y debe acabar abriendo los ojos ante la realidad y replantearse el cierre de las centrales, pero ojo, que esto no es una decisión que se pueda tomar en el último momento y ahora mismo lo estamos viendo con el ejemplo del Gobierno belga que ahora se está replanteando el cierre de sus centrales y se está encontrando con el hecho de que al no haber planificado las inversiones necesarias en materia de seguridad para la extensión de vida de estas centrales, las van a tener que cerrar sí o sí y es lo mismo que nos podría acabar pasando a nosotros en España. En el año 2021 la energía nuclear cubrió en España casi el 22% de toda la demanda eléctrica. Lo que está pasando en Europa, la alta demanda, la limitada capacidad de generación de las fuentes renovables, ¿debería llevar al Gobierno a renovar su mirada sobre la energía nuclear? ¿Habría que apostar por este tipo de energía? Sin lugar a dudas. Es que vuelvo al punto del que hablaba al principio y es que no somos conscientes de la cantidad de energía fósil que tenemos que sustituir y que no hay una sola herramienta que pueda hacerlo en el plazo que nos hemos fijado. Hemos sido nosotros los que nos hemos puesto estos plazos. Tenemos que contar con todas las herramientas disponibles para hacer frente a ese vacío que se genera cuando quitamos a los combustibles fósiles de la ecuación. Tenemos que contar con la hidráulica, con la solar, con la eólica, ojalá podamos contar con el hidrógeno en el futuro y por supuesto con la energía nuclear. Porque al final nos hemos instalado como sociedad en una falsa dicotomía de nuclear contra renovables que no puede estar más lejos de la realidad y que la única solución son nuclear y renovables. La crisis energética no ha empezado con la guerra de Ucrania. Esto viene de antes. Los precios de la electricidad comenzaron a dispararse antes del verano de 2021. La imagen de villano que algunos pueden tener de la energía nuclear, ¿está cambiando dadas estas circunstancias que tenemos? Sí, totalmente. Al final hay una cosa que ha cambiado mucho, que es un pequeño talón de Aquiles que hemos tenido siempre desde el mundo nuclear y es la capacidad que hemos tenido de informar a la sociedad. La posición antinuclear es una posición que ha estado muy arraigada en la sociedad desde el accidente nuclear de la central de Chernóbil y del uso bélico del combustible nuclear. Y jamás nos hemos parado como sociedad a preguntarnos por qué somos antinucleares. Yo sé por qué a nivel personal no soy antinuclear, pero he tenido que estudiarlo para entenderlo. Y en los últimos años lo que hemos enmendado es uno de nuestros clásicos fallos que ha sido no saber comunicar a la opinión pública qué es la energía nuclear y por qué la energía nuclear no es un villano, sino un aliado fundamental en los objetivos de, por una parte, independencia energética y, por otra parte, lucha contra el cambio climático. Y esto se ha juntado con una necesidad urgente por parte de la sociedad de tener que huir literalmente de unos combustibles fósiles que nos mantienen rellenes de terceros países, que están aumentando nuestra factura eléctrica y que se están cargando nuestro planeta. Por tanto, por fin se está dando la combinación necesaria para cambiar esa imagen sobre la energía nuclear. Por un lado, la información por parte del sector a la sociedad y, por otro lado, las preguntas por parte de esta sociedad para entender bien su postura respecto a esta energía. La gente ahora se está preguntando, oiga, pero explíqueme, ¿por qué no contar con la nuclear? ¿La solución debería ser la energía nuclear acompañando a las renovables en la transición hacia una generación sin emisiones de carbono? Totalmente. Como he dicho antes, tenemos que contar con todas las herramientas disponibles para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Las renovables y la nuclear, sin duda, son el camino a seguir. Y la última, ¿qué es Jóvenes Nucleares y cuál está siendo su papel en la reunión de la sociedad nuclear española que se celebra en Cartagena? Pues muchas gracias por preguntar por nosotros. Nosotros somos una comisión de la sociedad nuclear española. Somos una comisión formada por jóvenes estudiantes y profesionales del sector con tres funciones muy claras. Divulgar sobre ciencia y tecnología nuclear, facilitar la incorporación de jóvenes al sector, tanto en el ámbito académico como en el profesional, y luego promover la transferencia de conocimiento y experiencia de los más veteranos a los más noveles. En la reunión anual de la sociedad nuclear española, que como bien has dicho antes, es un evento que junta acerca de 700 profesionales del sector, pues nosotros nos dedicamos a hacer esa labor de divulgación y comunicación que estábamos comentando antes. El lunes y el martes hemos estado realizando talleres STEM, que son talleres creativos en los que se llevan a cabo experimentos y proyectos en los que se imparten principios científicos reales de una manera práctica y sobre todo divertida y entretenida para los más pequeños. Hemos realizado también un curso a periodistas en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia. Al final nos encontramos con noticias que desde el punto de vista, a veces desde nuestro punto de vista, claman al cielo, pero la cosa es que lo que nos encontramos es que a lo mejor la culpa es nuestra por no haber sabido explicar bien y ayudar a los medios de comunicación a la hora de transmitir esta información. Entonces, como los medios de comunicación no tienen que ser expertos en todo, sino dar la voz a los expertos, para eso estamos nosotros, para facilitar esta labor. Hemos organizado también un evento, nuestro evento de la Semana Nuclear, que es La Ciencia es la Caña, en la que nos vamos por los bares, básicamente a seguir con la machaca de la ciencia y tecnología nuclear en un ambiente muy distendido y mucho más cercano a un público muy genérico. Hoy y mañana celebramos la exposición Nuclear Tech, un espacio en el que congregamos a empresas para que puedan exponer su tecnología al público y a como por lo final, nuestro curso clásico, el curso básico de ciencia y tecnología nuclear, que impartiremos en la Universidad Politécnica de Cartagena y viernes, y a quien le brindamos un cariñoso saludo por la acogida. Muy bien, Jaime Redondo, gracias por este rato en las noticias de la noche. Gracias a ustedes.